Les contamos una última hora, dos hombres han fallecido esta mañana en un accidente laboral cuando trabajaban en una carretera comarcal a la altura de Arcos de las Salinas, en Teruel. El terreno al parecer ha cedido mientras realizaban perforaciones con un camión grúa para reforzar la carretera con hormigón. La cesta del vehículo en la que se encontraban ambos se ha precipitado por un barranco de unos 40 metros. Es todo lo que sabemos por el momento.